Electo, a partir del viernes comienzo a ejercer las funciones de presidente. Realmente es un honor que agradezco al resto de mis amigos correligionarios de directiva que me han apoyado en esta nueva etapa y a los socios que me han votado para ser presidente, aunque era lista única, no había oposición, pero bueno, no deja de ser importante el apoyo que uno tiene. Bueno, pero además repetís la presidencia de la Liga Punta de Ley. Sí, efectivamente, ya fui presidente hace 6 años y ahora estamos repitiendo a pedido de estos amigos y vamos a ver si hacemos honor a la gestión previa que tuvimos del doctor Santiago Invidio, que fue una gran gestión, que ha puesto la vara muy alta y que seguramente nos va a exigir mucha inventiva e iniciativa para seguir logrando cosas para Punta del Este. ¿Este cambio de mando también se viene con festejos para Punta del Este? Efectivamente, este viernes, aprovechando el cumpleaños de Punta del Este, que cumple 112 años, aprovechamos esta oportunidad para hacer el cambio de autoridades. En esta oportunidad, una de las cosas que hemos planificado es homenajear a centenarias, hay un centenario y tres centenarias que viven en Punta del Este y Maldonado, y bueno, en este homenaje que les hacemos a ellos, queremos en parte homenajear a toda la población del departamento que creemos que se merecen un reconocimiento. Y bueno, sí, vamos a ver, ahora, vamos a ver, vamos a ver. Gracias.